Yeah, sigo bailando así, ya te dame chance, ya te no lo jugué, no te digo nada que hacer, like the app you got me higher, you got the classic gas fire, girl you the baddest, girl you the maddest thing, si tu piel se toca con la mía y que en mi caso se sienta en el aire, you got me loco, loco, got me higher, no, 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 como tu sabes que de tus batillos soy un fan, yo 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 Como dios soy un fan fan Pégate en masace Bélame no te canse Lo que la noche dure Báilame es que eres arte Shaggy shaggy dale wine for me Get me crazy baby dale ay Give me this whiskey this wine for me Wine for me Si tu piel se toca con la mía Que en mi caso se siente hasta en el aire Girl you shakin' shakin' that body You got me loco loco got me higher Shaggy shaggy winna winna baby baby Baila baila bailame como tu sabes Que de tus pastillas soy un fan girl Shaggy shaggy winna winna baby baby Baila 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 me como tu sabes Que de tus pastillas soy un fan girl Shaggy shaggy winna winna baby baby Baila 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 me como tu sabes Que de tus pastillas soy un fan girl Shaggy shaggy winna winna baby baby Baila 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 me como tu sabes Que de tus pastillas soy un fan girl Yeah, 11, 7, 11, M-Ink, YF Music, Shakey, Shakey, Wernah, Wernah, Baby, Baby, Baila, Baila, De tu patillo soy un fangirl.